Mi vida, ¿cómo tú crees que va a haber un restaurante donde venda carne y tú puedas, como sea, pagar y comer? No existe. Cuento que raras veces en Cuba yo fui a un restaurante. Yo tengo recuerdos de cuando niña, si acaso fui uno o dos que habían en el Parque Lenny, otro por la Ciudad Deportiva. No recuerdo más ningún otro restaurante que yo fui. Pero, mi amor, si tú no lo sabes, en Cuba no es normal como en estos países que tú vayas en un restaurante y tú comas. No, mi amor, eso en Cuba no existe, eso no es normal. ¿Quién hace esas cosas allá? Es porque tiene dinero o porque tiene negocios o familia en otros países, que le mande el dinero y lo haga. Pero el cubano no le da su salario. Es triste. Pero el cubano no le da su salario para ir y bajarse ni un refresco. En un restaurante de esos, es triste, caballero, pero es la realidad. Yo conocí por primera vez, con 24 años, restaurantes acá en Brasil y comí carne. Por primera vez, carne, lo que se dice comer carne, acá en Brasil. Es triste, es triste, pero es la realidad. Yo conocí por primera vez acá en Brasil lo que era comer un churrasco. Aquel delicioso churrasco, que yo diría que nos encanta a la mayoría de los seres humanos, ¿no? Lo vine a conocer por primera vez acá en Brasil. Gracias a Dios. Y yo creo, caballero, que todos los cubanos también. Porque no creo que hay un cubano que haga así churrasco de carne y re en Cuba. No creo que eso exista. No lo creo. Otra de las cosas es, mi vidita, que acá en Brasil llueve mucho. Así mismo como ustedes lo escuchan, aquí llueve mucho. En mi país Cuba no. En mi país Cuba llueve, pero una vez cada cierto tiempo. Pero acá en Brasil, caballero, literal, llueve hoy, llueve mañana, llueve pasado, llueve todos los días. Se pega, se pega, se pega. Por eso, para hacer las cosas, uno tiene que aprovechar cuando no llueve. Porque cuando dice, llueve, mi amor, llueve todos los días y no para. Esa es otra de las diferencias. Miren, ¿qué dice? Lea la Biblia, Jesús Cristo en breve voltará. ¿Vieron lo que les estaba diciendo? Las cosas, mi vida, son los campos de tiro. Miren, acá al frente. Eso que ustedes ven ahí. Es un campo de tiro. Eso en mi país no existe. Ahí las personas vienen a practicar. Muchas personas lo tienen como hobby, perdón y demás. Eso en mi país Cuba no existe. Otra de las cosas es las calles. Pues sí, así como las calles. En mi país Cuba, cuando tú vas por la calle, tú puedes ir cortando por aquí, cortando por allá. Acá no. Acá las calles son súper extremadamente largas. Tú tienes que seguirlas porque no tienes por dónde cortar como en Cuba. Eso es algo que yo he visto muy diferente también de acá en Brasil con mi país Cuba. También que son anchas. Literal, yo miro las calles aquí, los largas y anchas. Literal, yo miro las calles de mi país Cuba y las comparo con las calles de acá de Brasil. Y yo digo, caballero, en mi país, qué cortes y qué estrella son las calles. Y eso tú te das cuenta cuando tú sales, que vuelves a ver las calles de tu país. Sea en recuerdos de tu memoria, ¿no? O también por YouTube. Yo ahora mismo no me acuerdo el nombre de una YouTuber que yo sigo, que muestra mucho las calles de Cuba. Y sabes, yo comparo y digo, caballero, qué estrechas y cortas son las calles de Cuba. No sé, se ven más chiquitas. No sé. Es algo bien raro, la verdad. Esa es otra de las diferencias de acá de Brasil con mi país Cuba. Bueno, ya ahorita estábamos hablando de la comida. Yo quiero hablarle a ustedes de los bufés libres, perdón, acá en Brasil. Mi amor, hay tantos bufés libres de helado, carne, pizza, panes. Lo que usted quiera, aquí hay bufés libres, mi amor. Eso en mi país Cuba no existe, pero además, como todos ya sabemos, en Cuba hay una escasez de comida enorme. Así que es mucha la diferencia, la verdad. Además, como ya sabemos y le he dicho en un montón de videos, en Cuba hay muchísimas casas para comprar comida, hay que hacer muchísimas filas y demás. Así que como ustedes creen que va a haber bufés libres, no existe. En mi país eso no existe. Y yo veo que, ustedes saben que como estamos en las elecciones finales, hay tantas personas aquí quejándose. Brasileños. Discúlpenme porque no generalizo, obviamente. Pero hay tantas personas aquí que yo veo quejándose. Y yo digo, ¿de qué se quejan? Si lo tienen todo. Es solamente trabajar. Y una cosa muy importante, y se lo dice esta cubana, que no se les olvide. Cuiden de lo que tienen. Cuiden de lo que tienen. ¿Ok? Con sus decisiones, con sus cosas. Cuiden, que este país es un país maravilloso. No me voy a cansar de decirlo. Cuiden de lo que tienen. No sé de qué se quejan tanto, la verdad. Bueno mis amores, ya me voy para mi casa. Ahora cuando llegue les voy a estar mostrando unas cositas que me compré. Ya para final de este videíto. Díganme ustedes un tip para no comprar cosas innecesarias. Hoy me paso la vida comprando cosas innecesarias. ¿Entiendes? Uy, ese es sucio que tengo aquí. Pero nada, cuando llegue a la casa les muestro. Y ya les despido el video. Niños de mi vida, ya estoy llegando a la casa. Me encantan estos tipos de videos así, tipo vlogs. Ustedes saben que a mí me encantan los vlogs. Ahora os voy a estar enseñando las cositas. Escuchen los pajaritos. Qué bonito, ¿está? Pero bueno, vamos a ver las cositas que compré. Cositas innecesarias. Bueno, no tan innecesarias porque me estaban haciendo falta. Ya las quería. Pero bueno, ustedes saben. Mire, lo primero que estuve comprando fueron estas cositas. Porque les voy a enseñar ahora dónde las voy a poner. Señores, me regalaron un cuadro más lindo. Que les voy a decir. Yo lo miro y me da acá el calorcito cubano. Porque es un cuadro de un carro de Cuba. Y enciendo hasta las luces y todo, deja que ustedes lo vean. Entonces quise comprar esto. Este dice Jesús. Y este dice Love. Y compré esto también para ponerlo en el medio. Pero es que bonito. A mí me encantan todas estas. Soy media para cotillera. Para cotillera quiere decir que me encantan todo tipo de cositas así. ¿Sabes? Muchas cositas. Este me costó. Ay, déjenme decirle el precio. Porque yo me pongo a hablar y hablar. No odio el precio. Este fueron 12 reales. 12 reales. Viene siendo 2 dólares. 12 reales. Este aquí que dice Jesús. Fue 7 reales. 7 reales viene siendo 1 dólar y pico. Este aquí fue 10 reales. 10 reales viene siendo 2 dólares. Y esto, miren qué lindo para la niña mía. Que caballero, literal. No sé cuántos pomos le he comprado a ella. Para que ella tome agua. Pero, ustedes saben, es todos los días un problema para que mi hija tome agua. Y yo dije, bueno, ella quiere uno que tenga canudo. Canudo es esto que tiene aquí arriba para eso. Entonces yo dije, voy a comprarle eso y tal. A ver si toma agua. Vamos a ver si toma agua. Ya les estaré diciendo. Y también compré esto que fueron 4 reales. O sea, no llega ni a 1 dólar esto. Ay, no le dije esto. ¿Cuánto fue? Qué locura. ¿Cuánto fue, Lissandra? 11.99. Casi 12 reales. O sea, 2 dólares y pico. O sea, el dólar está aquí a 5 reales. 1 dólar, 5 reales y pico. Es lo que está. Y el monedero. Este fueron 16 reales. Miren qué bonito está. 3 dólares. 3 dólares. Vino saliendo este monedero. Y miren el cuadro acá. Qué belleza. Los carros de mi país cuba. Como muchos saben, todos los carros allá son antiguos. Y miren la chapa. Como dice Cuba. Qué bonito. Les soy sincera. Esto me trae un calorcito cubano. Me da una cosita así por dentro. Como que me lleva a Cuba por algún momento. Y miren cómo prende las luces del carro. Amarillas. Y todo. Miren qué bonito. Entonces quise hacer este rinconcito así. Bueno, pensé que ya con esto iba a ser suficiente. No sé, diganme ustedes si es suficiente. Pero. No sé. Pienso que quedó un poco vacío. O así está bien. No sé. O debería cambiar esto acá del medio. No sé. En realidad quiero comprar algo. Que sea cubano como tal. Pero quisiera encontrarlo. La verdad. Y no lo he encontrado. Pero bueno. Así es como quedó el rinconcito. Miren qué bonito. Y Jesús. Obviamente. Para que siempre acompañe a mi Cuba. Y bueno. Y la pueda liberar pronto. De todas las cosas malas. Y que venga mucha prosperidad para ella. Porque de verdad que mi gente allá se lo merece. Y bueno. Nosotros los cubanos. Que salimos también. Nos los merecemos. Porque sinceramente. Quisiéramos vivir en nuestro país. Pero bueno. Miren qué belleza. Me encantó la verdad. Vamos a apagar las luces. Miren. Aquí al lado se apaga. Vamos a apagar las luces. Y por la noche lo que hago es prenderlo. Pero vieron qué bello. Y antes de despedir este video. Mis amores. Si tengo personitas nuevas que están llegando por acá. Quiero hablarles del proyecto Seres de Luz. Es un proyecto que lancé en el canal. Para poder ayudar a mis paisanos en Cuba. Sean conocidos o no conocidos. Con medicamentos. Si tú estás viendo este video por primera vez. Te cuento mi vida. Que en mi país Cuba. Las personas no tienen medicamentos. Cualquier persona que se enferme. No tiene cómo conseguir medicamentos. Entonces lo que yo estoy haciendo. Es hacer una recogida. Para cuando llegue a una cierta cantidad. Que pueda mandar. Para Cuba. Mandarlo y poder entregar a varias personas allá. Con lo que sea. Una duragina. Una cajita de paracetamol. Una cajita de lo que sea. Ayuda. Medicamentos. Medicamentos. Es solamente lo que estoy pidiendo. Medicamentos. Por favor. Si tú no puedes ayudar. Compárteme este proyecto. Compárteme este video. Para que otra persona que lo vea. Y pueda ayudar. Ayude. Y si esa persona no puede. Pues lo comparte. Y así siempre va a llegar. A personas que se van a tocar el corazón. Eso lo sé yo. Agradecí estoy con los que han ayudado. Y bueno. Espero que esto siga creciendo. Que haya personas. Que Dios toque su corazón. Y obviamente sigan ayudando. Fíjense. No se está pidiendo dinero. No se está pidiendo. Obviamente. Hay que pagar el envío. Y sale caro. Yo le soy sincera a usted. Y transparente. Pero eso. Poquito a poquito. Nosotros aquí. Lo vimos. Mira. Como decimos en Cuba. Sudando. Y se va reuniendo. Poquito a poquito. Y ya cuando vimos. Esa cierta cantidad de medicamentos. Se paga. Y se manda para Cuba. Pero eso no importa. Yo lo que le estoy pidiendo a ustedes. Medicamentos. Lo que sea. Una tableta. De lo que sea. Ayuda gente. Aunque ustedes. Aunque ustedes crean que no. Siempre ayuda. Entonces. Tóquense el corazón. Y si no. Compártanme el video. Créanme. Se los voy a agradecer. Muchísimo. Yo. Mi familia. Todo el que va a ser ayudado. Y Dios. Principalmente. Obviamente. Mis amores. Más adelante. Cuando ya yo reúno. La cantidad de medicamentos. Que se va a reunir. Que yo reúna el dinero. Con el cual. Voy a pagar. Para poder mandarlo para Cuba. Obviamente. En el canal. Van a salir videos. De las personas. Recibiendo los medicamentos. Entiendes. O sea. Si todo sale bien. Con el favor de Dios. Si llegan los medicamentos. Bien. Si todo sale bien. Obviamente. Esos videos. Tienen que salir en el canal. Así que. Espérenlo. Que bueno. Yo les digo. Más o menos. Sabe. Para que tengan una idea. De cómo van a salir las cosas. Y bueno. Mis amores. Hasta aquí. El videito de hoy. Una vez más. Agradecida. Con que me ven. Recuerden. Suscribirse. A mi canal secundario. También. Que por allá. También. Subo videitos. Diferentes. A los de aquí. Recuerden siempre. Dejadme su like. Caballero. Compártanme muchísimo el video. Y sin más. Que Dios me lo bendiga mucho. Les mando un beso grande. Muchísimas. Pero muchísimas bendiciones. Y nos vemos por acá. En un próximo video. Chao.